¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Ya muy pronto tendremos en nuestras manos un nuevo Wolfenstein Así es FedeLobo, yo estudié y se va a llamar John Blow No señor, no diga eso, se llama John Blow Por eso, John Blow ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Ja ja ja, este men, vamos a comenzar el video, púchale play Número 5, el Wolfenstein O Wolfenstein, como lo conocemos aquí en mi barrio Luego de escapar del castillo Wolfenstein, el imparable soltado Blazkowicz se enlista en una nueva misión Este hombre de acción tiene que recuperar un antiguo medallón mágico El cual a parecer es tan poderoso que puede eliminar un pelotón entero en instantes La misión no es tan sencilla, pues primero necesitará recuperar varios cristales antiguos Para que este artefacto recupere su peder mágico, para por fin acabar con los nazis ¡Los van a beber! ¡Los van a beber! Este título desarrollado por Raven Software, enfoca más la trama en el aspecto sobrenatural Que fuera estudiado muy de cerca por ciertos miembros nazis De hecho, en este juego es posible entrar en una dimensión alterna En donde el protagonista puede utilizar algunos poderes sobrenaturales Como el alentar el tiempo durante ciertas secuencias O sorprender a los enemigos desde la dimensión espectral Vaya, vaya, qué juego, qué argumento tan loco La verdad es que sí suena muy irreal Quisiera jugarlo Número 4 Wolfenstein 3D Para principios de los años 90, el poder de las computadoras de escritorio parecía demasiado limitado Pero eso cambiaría cuando el brillante desarrollador, John Carmack Creara un revolucionario motor bastante ligero Pero capaz de desplegar gráficos en 3D a una gran velocidad Para probarle al mundo lo avanzado que era esta cosa Carmack y su equipo crearon un increíble remake 3D De un viejo título llamado Castle Wolfenstein El cual se estrenó originalmente en 1981 El Wolfenstein 3D simplemente dejó con la boca abierta a todos los jugadores de la época El juego lucía asombrosamente detallado para este tiempo Y empleaba una genial cámara en primera persona Que nunca antes se había visto en un título de disparos El impacto de este título en nuestra industria fue tan grande Que prácticamente se le consideró como el padre de los juegos de disparos en primera persona Tampoco hay que dejar de mencionar esa inolvidable batalla final En contra de un mecha Hitler Que está armando hasta los dientes para intentar asesinarnos Número 3 Wolfenstein 2 The New Colossus La batalla por liberar al mundo del tiránico régimen nazi continúa Y Blasco Wicks regresa a la acción En esta ocasión la resistencia tratará de liberar el territorio norteamericano Que fue conquistado por los alemanes varios años atrás El estudio Machine Games sorprendió a propios y extraños Cuando demostró que podían reinventar la franquicia de Wolfenstein Para cautivarnos con una excelente mezcla entre narrativa y acción Para esta secuela no solo se mejoró la fidelidad visual Sino que contemplamos varios nuevos escenarios Y una mayor cantidad de armas para aniquilar a los adversarios Asimismo su sólido contenido descargable Nos ofreció un panorama más extenso de la trama Esos nazis ¿verdad? ¿Cómo dan de problemas? Ojalá se extinguiera esa organización Señor, pero ya ni hay nazis Bueno, ya no tantos No, sí Peña era nazi No, señor ¿No? Número 2 Return to Castle Wolfenstein Luego de ser capturado en Egipto Blasco Wicks es trasladado a las profundidades del temible castillo Wolfenstein A pesar de que en ese lugar reside en parte de las mejores tropas del Führer Nuestro protagonista buscará a toda costa escapar del lugar Tuvo que pasar mucho tiempo para que reviviera Pero luego de mucho tiempo de ausencia El estudio Grey Mother nos trajo un fantástico reboot de la franquicia Apoyado por tecnología mucho más avanzada que las de los 90 La saga cobró vida con un motor gráfico que le hacía justicia a su modo de juego Atrás quedaron esos laberintos planos y confusos de los primeros juegos Pues el motor gráfico ID Tech 3 Ahora nos brindaba la oportunidad de explorar un castillo mucho más extenso y realista Antes de ver el primer lugar vamos a ver otros Wolfensteines Que también están bastante épicas ¡Hazla! ¡Daz! ¡Hazla! 1. The New Order A pesar de los esfuerzos de Blazkowicz por debilitar a las fuerzas alemanas, el ejército del Führer ha logrado darle la vuelta a los aliados. La armada estadounidense se encuentra en plena crisis y dado que el número de sus tropas ha disminuido considerablemente, lanzan un último ataque oficial con el fin de asesinar al maligno científico que ha desarrollado temibles armas de destrucción masiva. Un estudio hasta ese momento muy poco conocido dentro de la industria nos entregó en 2014 una extraordinaria nueva entrega de la franquicia Wolfenstein. Machine Games logró destacar con una fórmula de juego muy bien balanceada que nos lleva de grandes secuencias de acción a ciertos momentos más cinemáticos que nos narran una buena historia fuera del ordinario en esta saga. Claro que lo mejor de todo fueron las épicas balaceras. Viva Wolfenstein, viva los shooters y viva AMLO porque él eliminó a los nazis. No señor, eso ni pasó. Pues cómo no, me estás diciendo que ya no hay nazis. Es porque AMLO los mató a todos, ¿no? Ya señor. ¡Ah, pito! Y bueno gente, hasta que dejamos el top dedicado a AMLO, digo a los nazis. Espero te haya gustado y te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye. ¡Suscríbete al canal!